5 preguntas de la copercápsula Quiero informarles que no hay un punto autorizado para modificar traslados dentro de la directiva de personal Nosotros como comando de personal tenemos unos protocolos establecidos como lo son si tienen situaciones de familia, situaciones de sanidad o situaciones jurídicos se deben acercar previa solicitud para realizar los protocolos ordenados y adecuados darle esa hoja de ruta y esa orientación para que a través de nuestros funcionarios pueda solucionar su novedad No, ni el comando de personal ni ningún funcionario está autorizado para recibir dineros por parte de un traslado Quien reciba o quien suministre dineros hace parte de la cadena de la corrupción la cual debemos eliminar de nuestras filas Sí, el comando de personal puede a través de un funcionario autorizado llamar y notificarlo para la modificación de un traslado pero de acuerdo a los protocolos, si aplica ya sea por justicia, por salud o por un problema médico se llamará al funcionario competente para determinarle la situación a la cual se ve el abocado El único canal autorizado para notificar un traslado es el correo institucional que cada funcionario en nuestra institución tiene con su usuario y contraseña Si usted recibe una llamada en el cual le están cobrando por un traslado debe acercarse a su superior inmediato, informar la situación que se está presentando Asimismo, nuestro Ejército Nacional tiene la línea Dante 152 en la cual usted se puede comunicar con nuestros asesores y donde allí expone su caso y nosotros tomamos las acciones pertinentes Somos el corazón del Ejército Nacional y trabajamos por la correcta administración del talento humano con compromiso, objetividad, planificación, ética y respeto Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales En Youtube podrán encontrarnos como Comando de Personal y en X como arroba ejército bien al piso coper Ejército Nacional Patria Honor Lealtad